Mi nombre es Estefan, soy del departamento de Game Design y actualmente mi profesor es Ramón Nafria. Y de pequeño siempre me ha gustado escribir pequeñas tonterías de un pequeño caballero va por el bosque y se enfrenta a un dragón. El dragón le escupe fuego, pero él lo esquiva, usa el ataque especial de la espada y lo mata. Me gusta enfocarme en la narrativa, en la historia, que emociona al jugador, que lo haga reír, que lo haga llorar, que lo haga frustrarse, que sienta rabia, que sienta felicidad. Este primer año he aprendido muchísimas cosas, me ha gustado todo. Hemos tocado un montón de cosas, hemos hecho un montón de prácticas con juegos de mesa, con videojuegos también, hemos también creado nuestros propios juegos de mesa que hemos ido jugando. La verdad es que ha sido muy completo. He aprendido, me he divertido y he disfrutado muchísimo. Un consejo, les podría decir, es que nunca se rindan, o sea, que tiren para adelante. Entiendo que es difícil para las personas que no tengan ese apoyo, que no puedan tener a su familia detrás diciéndoles que lo están haciendo bien, una palmadita en la espalda típica, pero que nunca se rindan y que si quieren hacer cosas, si quieren crear cosas, si quieren probar cosas, adelante. Que no pierden nada, que hagan todo lo posible por cumplir sus sueños. Si han decidido venir aquí, será porque buscan más o menos algo que les gusta, algo que les ha llamado mucho la atención. Entonces, ya estás aquí, ya con apoyo o sin apoyo has llegado hasta aquí. Sigue tirando para adelante, no te rindas ni te desesperes. Habrá momentos malos, como siempre, y como en todos lados, siempre hay momentos malos, pero también hay momentos buenos, momentos de risa, conoces a un montón de gente, haces muchas amistades. Hay un mundo nuevo cuando entras aquí y es totalmente diferente y vale mucho la pena seguir dentro de este mundo y no rendirse. Ese creo que es mi único consejo que les puedo dar.